¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo y me Yo, 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 millones Millones